¡México! ¡Creo lo distinto! ¡México! ¡Creo lo distinto! ¡Como el día que se ve lo mismo! ¡Tú vuelves a pasar a la clase! ¡Y si me pago, no eres demasiado! ¡A todos los que te sabes! ¡La única es el conmigo de los maleros! ¡México! ¡Creo lo distinto! ¡Sin que te lo presente! ¡Ni de una forma! ¡Sin que te llevo! ¡Ven! ¡Sin que sepa lo que tú vas a decir! ¡Pero apreciate! ¡De mucho que te necesitas ya! ¡No sé qué existe! ¡Pero no! ¡A ver! ¡México! ¡Claro lo distinto! ¡En igual de útiles situaciones! ¡Que nada se puede decir! ¡Y a ver! ¡Vaya que yo aprendí! ¡Cremato! ¡Pacio! ¡Algo que te he vivido! ¡En mí! ¡Punchosa! ¡No sé si en México me! ¡Comida sobre el mapa! ¡México! ¡Creo lo distinto! ¡Uno lo matas que tiene la misma edad! ¡A tu mente había hecho las familias! ¡Si se te sépa, ustedes, en su hogar! ¡No sé si porque eran buenos o porque eran malos! ¡O porque eran malos! ¡No querían ser malos! ¡México! ¡Creo lo distinto! Preocupadme, el olor de mi sueño es bastante la vida de tu lado, que no crezca lo clavo de las aguas, y el salvo que yo daba por después, la obtención de la carne de tu lado. México, creo en ti, porque creyendo en ti, que me voy a decir, castigar mi celos y granos, que yo conozco el cielo es por su cielo, que yo conozco el dolor es por su lágrima, que están en mí, aprendiendo a ser verdad. México, creo en ti, que en sus contextos de mi la etnia, que solo son leseos y leseos, que son las cosas que se traen, que son las cosas que se traen, que son las cosas que se traen en el centro. México, creo en ti, porque nací aquí, con los llamas compényos de huevo y de labranos, o que me puso a mezclar, el disc, el sueño, la materia, el sueño, el venidio, el calabo y el caño. ¿Y usted? México, creo en ti, porque escribió ese nombre con la etnia, que a él fue llena de cruces al barrio, porque le ha preparado el estudo. se divierte jugando de coraje, con la vida y a veces con la muerte. ¡México, creo en fin! Como creo que la sangre sangra, y en la cocina el crona, en el mar que se pierda la cintura, y sura la cintura de la cintura. ¡México, creo en fin! ¡México, creo en fin! Y si no creyeras que le juro, el frío se arrojó en la voluntad de él, y se agarraría con mis brazos, el tanto que me ha visto en la cintura, sin cremas en el mismo, me salvaba. ¡México, creo en fin! Como creo que la sangre sangra, el frío se arrojó en la marcha, el frío se arrojó en la cintura, y creo, pátria, sino que sea absurdo, con la voz, retal, sin controlante. ¡México, creo en fin! ¡Muchos aplaudes, muchos aplaudes, porque se está preparando! ¡Muchos aplaudes! 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 ¡Muchos aplaudes!